hola qué tal jóvenes cómo están bienvenidos al vídeo número 7 en el que vamos a realizar la subida de nuestro primer vídeo a nuestro canal de youtube que creamos en el vídeo número 6 hay algunos requisitos para nuestros vídeos deben ser vídeos con un tamaño inferior a los 128 gigabytes una duración máxima de 11 horas los formatos de vídeo que puedes utilizar para subirlos a youtube son los siguientes el mob el mpeg el avi wmv flv 3gpp web m mp4 y m4v son los formatos que puedes utilizar una vez que estemos en youtube vamos a darle clic a este botón que vemos aquí crear un vídeo o una publicación y vamos a darle clic a la opción subir vídeo ahora a este espacio vamos a cargar el archivo el archivo ya lo tengo por acá arrastramos soltamos y listo podemos personalizar el nombre de nuestro vídeo y acá vamos a colocar algunas etiquetas que son nombres clave que nosotros podemos utilizar para nuestro vídeo ahora en lo que se carga mi vídeo voy a crear una nueva lista de reproducción le doy clic acá a esta opción nueva lista de reproducción y escribo acá el nombre de la lista una vez que haya hecho esto creo la lista y mi vídeo se va a agregar a dicha lista las listas de reproducción son importantes porque te permiten a ti agrupar tus vídeos y tener cierto orden con ellos después de realizar esto podemos darle clic al botón publicar y listo una vez que pasen los 12 minutos o el tiempo necesario para subir el vídeo ese material va a estar disponible en la siguiente dirección acá del lado izquierdo te aparece la dirección en la que va a estar disponible dicho vídeo la pregunta puedo agregar más vídeos para que se suban posteriormente si acá en la parte inferior te vas a encontrar con una opción que dice agregar más vídeos en donde vas a poder arrastrar algún otro vídeo y una vez que termine de cargarse el primero va a poder cargarse el segundo en mi caso yo lo voy a cancelar ya que ese vídeo ya lo subí anteriormente vamos a esperar un ratito más y vamos a poder observar nuestro vídeo ya publicado en internet durante la subida de tu vídeo durante este proceso por favor no vayas a cerrar tu navegador ya que si lo haces se va a cancelar tu subida después de que se sube tu vídeo ahora va a empezar a procesarse también se lleva su tiempo pero no tanto como la subida del vídeo no te desesperes ya casi queda ahora nuestro vídeo ya está en youtube puedes compartirlo puedes insertar un vínculo o también puedes enviarlo por correo electrónico ahora para observar el vídeo vamos a darle clic a este enlace que vemos aquí cerramos la pestaña anterior y vean ustedes ahí tenemos el vídeo que acabamos de subir en un primer momento si te vas a la opción de configuración en cuanto a calidad vas a observar solamente dos opciones las demás opciones todavía no están disponibles ya que el vídeo se sigue procesando después de algunos minutos vamos a poder observar este vídeo en la calidad que tú lo subiste vamos a dejar hasta ahí este vídeo en donde aprendiste el proceso para subir tu primer vídeo a youtube es importante seguir siempre las políticas de youtube para que no tengamos ningún problema y tanto nuestro canal como nuestro vídeo puedan permanecer en internet y también posteriormente podamos configurar lo de la monetización para que empieces a recibir tus primeros pesos por la visita de tus vídeos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y